Con tu sentimiento se pierde presión a la razón Sé que soy culpable y yo lo quiero ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay y se morase? ¿Por qué será que cuando un caño en el amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando uno me quema un condeja viva? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Aplausos Martín! ¡Aplausos Martín! ¡Muy bien! ¡Ahí sigue! ¡Vamos! ¡Aplausos Martín! ¡Aplausos Martín! ¡Aplausos Martín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quo tanto Black y yo lo quiero ¿Por qué será que cuando encuentro un amor es siempre tarde? ¡Solo Martín! ¡Atraso Martín! ¡Aplausos Martín! Y a veces ¡Lamasa Martín!